Bueno pues regresamos ahorita mismo con la moneda, estamos pidiendo ahorita mismo a Shiba Inu que ahorita mismo en la última hora amigos está abajo con 1% pero en los últimos 7 días la moneda ha estado arriba con 6.8% y si regresaste de nuevo a este video, si tú tienes 100 dólares hoy día de inversión que ahorita mismo 100 dólares te daría una cantidad de 4.5 millones, 4.5 millones de Shiba Inu serían 102 dólares si tienes esta cantidad ahorita mismo, cuánto estarías haciendo al momento que llegue esos precios altos ahorita mismo 4.5 millones de Shiba Inu, cuánto será al momento que llegue a los 3 ceros con 1 vamos a suponer 3 ceros con 1, 5 un precio más alto si tienes todavía ese plan de inversión rápidamente aquí vamos a verlo en CoinMarketCast, estamos viendo ahorita mismo todavía aquí en CoinMarketCast 7.06% en las últimas 24 horas tenemos el mercado ahorita mismo, todo se ve en verde ahorita mismo así como está el mercado global, 13 billones de dólares de MarketCap, mire su volumen 27% arriba con 900 millones de dólares ahorita mismo, para lo que venimos amigos, cuánto será cuando llegue a ese precio que está pronosticado de que posiblemente Shiba Inu llegue a esos precios ya que todo lo que está haciendo ahorita Shiba Inu que ya pueden adquirirla más estamos viendo también Shiba Inu Coinbase, Shiba Inu que han movido más de 9.6 trillones de Shiba Inu ahí mismo, o sea tienen muchas monedas ahí mismo, todas las noticias que está pasando aquí mismo sobre las monedas, tenemos muchas muchas información sobre todas las monedas que estamos siguiendo aquí mismo así que hay que estar pendiente con lo nuevo que viene aquí mismo de las monedas, pero rápidamente aquí, si tú tienes ahorita mismo 100 dólares de inversión, más o menos 4.5 millones de monedas, holdeando ahorita en tu cartera no importa donde tú las tengas, la puedes tener en tu cartera de Trust Wallet, MetaMask o puedes tenerla en cualquiera de los otros exchanges como Coinbase, la puedes tener en Robinhood, BitMart o Binance, donde tú la tengas, no importa donde tú tengas la moneda ahorita mismo, si tú tienes 4.5 millones ahorita mismo, está valorado más o menos a 102 dólares ahorita mismo, si tú esperas ese precio que está pronosticando de que es posible que sí, vamos a pasar ese all time high que tuvo Shiba Inu tal vez para este año o el próximo año, pero lo vamos a lograr, ¿cuánto estarías haciendo con solamente una pequeña inversión? Si tienes ahorita mismo esa cantidad, vamos a suponer que esperas hasta los 3 ceros con unos 5, estamos hablando ya de un market cap más de 80 billones de dólares o tal vez 100 billones de dólares de Shiba Inu que están pronosticando esa cantidad para Shiba Inu, estarías haciendo más o menos una cantidad de 675 dólares, o sea estarías haciendo 5.7 veces más al momento que llegue a ese precio, entonces imagínate si tú tienes 10.000 dólares de valor, entonces estarías haciendo 6.000 dólares, si tienes 10.000 dólares de valor ahorita mismo, entonces estarías haciendo muchísimo más, casi estarías haciendo unos 60.000 dólares de valor al momento que llegue ahí a esos precios, así que ahí está todos ustedes, ustedes son la única persona que van a decidir cuánto van a estar logrando al momento que llegue a ese precio. Si tú quieres más, entonces sabes tú que tienes que tener más aquí de monedas para poder ver un precio mucho más elevado, ¿verdad? Supongamos que tienes una cantidad aquí de unos 55 millones de monedas de Shiba Inu ahorita mismo holdeando en tu cartera, ¿verdad? A suponer que tienes 55 millones ahorita mismo vienen siendo ya 1.243 dólares, o sea es una cantidad, ya estamos hablando de los miles de dólares ya que tienes si tienes ahorita mismo en tu cartera. Vamos a hacer ese ejemplo también rapidito aquí, tienes esa cantidad 55 millones a esperar a ese precio alto, entonces podrías estar viendo una buena ganancia, estamos hablando de 8.250 dólares, otra vez estarías haciendo más o menos una cantidad de 7 veces más de lo que tú hayas invertido, o sea 7 veces más de lo que tú tienes ahorita mismo. Eso es si tú detienes hasta que lleguemos a esos precios. Sabemos de que sí, el mercado va a explotar, están pronosticando que Bitcoin podría estar pasando también hasta 10 trillones de dólares de market cap y todo el mercado mundial ahorita mismo podría estar llegando dentro de 5 a 10 años hasta los 200 trillones de dólares. Los especialistas, los profesionales están pronosticando todo eso, así que hay que esperar amigos porque estaremos viendo también más volumen en todo el mercado cripto ya que ahorita está siendo aceptado, inclusive Trump, el expresidente Trump que si llega a ser electo de nuevo que estará apoyando también a las criptomonedas, especialmente Bitcoin y todas las que vienen por ahí amigos. Así que esto se está poniendo bien interesante y si estás deteniendo a un precio alto, sigue deteniendo bien fuerte porque de aquí nadie nos quita. Si quieres llenar tu bolsa, sabes tú que tienes que invertir un poquito más. Si no vas a invertir ya nada más ahorita mismo, solamente esperas a esos precios altos de lo que tú hayas comprado. Si compraste un precio más bajo, esperas precios altos para que tú veas ganancias. Si invertiste 100 dólares hoy día, esperas hasta que tú veas ya 200 dólares de valor. Entonces saca tu inversión y deja el resto que siga acumulándose poco a poquito. Estos videos que estamos haciendo aquí son solamente videos de entretenimiento y no son consejos financieros, así que cada quien haga su propia investigación e inviertan a su propio riesgo. Regresamos con más amigos. No te vayas porque venimos con mucho más.